Cachete Cachete Pechito Conmigo A bailar Semparan A bailar Semparan A bailar Cachete A bailar Pechito A bailar Ombligo A bailar Cachete Semparan Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Juntamos el ombligo Moviendo si se siente lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito como y chito Movemos los ombligos Qué se nos gusta jugar todos los seguimos Y mientras si salimos todos a bailar Todos a bailar Si bailas galletas con galletas y bechitos con bechitos y ombligos con ombligos Así me animo a irnos contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los precios y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechitos con pechitos Movemos ombligos con ombligos y si nos gusta juntar todos los seguimos Y que así salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar La quesa con la quesa, la quesa con los besos, la quesa con los amigos, con ritmo nos movemos Y que así salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar La quesa con la quesa, la quesa con los besos, la quesa con los amigos, con ritmo nos movemos TUO ZOOYLER Tu zorlar, tu zorlar... Tu zorlar, tu zorlar... TUS OYLER Tu zorlar Tu zorlar, tu zorlar... Tu zorlar... Tu zorlar... Cachete, tu zorlar, le chitos, tu zorlar... Obr igual, hipjal Tu zorlar, voxitos, tu zorlar... Pechito, tu zorlar, un br samar ¡Siparán! A bailar, sin parar Y que casi salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquí, se con aquí, se los dice con los dedos, lo te saco, lo mío, con ritmo, nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquí, se con aquí, se los dice con los dedos, lo te saco, lo mío, con ritmo, nos movemos ¡Suscríbete al canal!